Una gigantesca gallina de nueve metros que emula a Donald Trump fue colocada en un parque frente a la Casa Blanca. El miércoles, alguien vigila la Casa Blanca. Una gigantesca gallina inflable con una cresta dorada que emula el peinado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció en un parque detrás del edificio. Rápidamente se convirtió en un atractivo para muchos de los transeúntes que no dudaban en tomarle fotos y subirlas a las redes. Aunque está cerca de su oficina, el presidente republicano no podrá verla ya que está de vacaciones en su campo de golf de Nueva Jersey. La gallina fue colocada un día después de que Trump amenazara con fuego e ira a Corea del Norte como el mundo nunca ha visto, lo que ha incrementado la tensión con ese país.